Niños del mundo Cuando Él llegó por esta tierra Como un niño su vida empezó Y el brillo de su luz a los magos Con su estrella Él los dio Venga niños todos vamos a adorar Es que Jesús está en Belén El Hijo del Gran Dios Venga que ha nacido en un pobre portal El Rey Celeste vino la tierra a alucinar Niños vamos al Dios del cielo Que nos vino a todos a buscar Como un niño especial vino para llevarnos a su hogar Al Hijo de Dios el Cordero Lo puedes por ti mismo mirar En fe siempre Él nació Pero al cielo donde el Rey nos va a llevar Venga niños todos vamos a adorar Es que Jesús está en Belén El Hijo del Gran Dios Venga que ha nacido en un pobre portal El Rey Celeste vino la tierra a alucinar Venga niños todos vamos a adorar Es que Jesús está en Belén Es Jesús está en Belén